Hola, desde la Dirección de Asuntos Internacionales te queremos invitar a participar en las votaciones para delegados. Apoyo a tus compañeros para que tu carrera y tu nivel tengan representación dentro de la sede. Queremos trabajar en conjunto con nuestros delegados para la mejora continua y para que ustedes sean protagonistas de su formación.